Esta noche me puse felina Aquí todos vinieron sin juicio Pon la mano en la pared que hizo Perreando sin ningún permiso Hasta el piso, hasta el piso Todos sabemos cómo es Pa' los tiempos del matiné La vez que si llega se prende No hay reglas en él, no hay reglas en él Todos pendientes de mí en el party Me mira bailando y se le pone nari Con mis movimientos de safari Todos pendientes de mí en el party Y tú sabes, no pierdas el tiempo, dale Vente, pégate lento, bueno, dale No pierdas el tiempo, pierdas el tiempo, pierdas el tiempo Baby, ame, ame lo que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera Dale, raka ta, raka ta, raka ta Quiero darte, raka ta, raka ta Soy una felina que, raka ta Conmigo, olvídate del alcatraz Dale, raka ta, raka ta, raka ta Quiero darte, raka ta, raka ta Soy una felina que, raka ta Conmigo, olvídate del alcatraz Vamos pa' Puerto Rico Baby, tú lo haces rico Quiero darte un tantito Dime si tú me sigues el ritmo Quiero pasarla bien Hasta el amanecer Una cerveza se sienta bien Con buena compañía, buena compañía Esta, esta, esta de mi zona Esta de mi gente, encantadora Siempre estamos alegres, a toda hora Venga conmigo, amiga de estas horas Baby, llame, llame lo que quieras Yo contigo soy canela Quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo, olvídate del alcatraz Dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo, olvídate del alcatraz 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 Conmigo, olvídate del alcatraz